Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de alguna revolución Mimio pasado, coquetos carnavales, cada otra viva que un pueblo con nariz Primero Petitico y sus muchachos, un chino con su gran inspiración El poblerío rodea a los tablados, el chile mío que toma la canción El poblerío rodea a los tablados, el chile mío que toma la canción Mimio febrero, que si estás musiquera, sin remedio de la felicidad Los sensibleros, poetas ormeros, que dan la flor al barrio que se va Pueblo divino, por unos avaleros, brindo contigo, prestame el corazón Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor Pueblo divino, por unos avaleros, papel picado, motica bajo el sol Sigue tu lucha, la pan y la trabajo, que el temor se olvida y la miseria no 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 ¡Gracias!